Ahí andan los de la oposición ofreciendo sus grandes propuestas, cumas, están ofreciendo sopa y patas, capiruchos. Hay uno que salió tomándose un cafecito y unas pupusitas y hacía como que le gustaban, bien bonito, sí. Y está bien pues, es su campaña, es su campaña, ellos pueden hacer lo que quieran con su campaña. Lo que no pueden venir a hacer es a decirnos que ahora, después de que gobernaron por muchísimos años, ellos tienen la solución para el país. En el arranque de la campaña electoral, el presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zabla Bukele, destaca que esta campaña es diferente y que ahora el objetivo es desaparecer a partidos de oposición, de una vez por todas. A continuación te dejamos su intervención. ¿Dónde están las nuevas ideas del presidente Nayib Bukele? Un saludo para todos los invitados que están acá, nuestro Consejo Nacional, qué gusto de verlos. Un saludo para todos los alcaldes, diputados y especialmente un saludo para toda esa fuerza territorial que está ahí, incansable día y noche, luchando por un mejor país, luchando no solo por un partido, sino por un proyecto que va más allá de cada uno de nosotros. Esta campaña, esta campaña es completamente distinta a las campañas que hemos tenido. Ahí andan los de la oposición ofreciendo sus grandes propuestas, cumas, están ofreciendo sopa y patas, capiruchos. Hay uno que salió tomándose un cafecito y unas pupusitas y hacía como que le gustaban, bien bonito, sí. Y está bien pues, es su campaña, es su campaña, ellos pueden hacer lo que quieran con su campaña. Lo que no pueden venir a hacer es a decirnos que ahora, después de que gobernaron por muchísimos años, tienen la solución para el país. Ellos tienen la solución para el Salvador, la solución que tuvieron tiempo para lograr algo y nunca hicieron absolutamente nada. Pues no, y por eso les digo que esta campaña tiene que ser completamente distinta. Tuvimos la campaña del 2019, una campaña llena de esperanza, una campaña donde vencimos al bipartidismo, esa es la del 2019. Tuvimos después la campaña del 2021, donde necesitábamos gobernabilidad para nuestro presidente Nabil Bukele, y estos valientes diputados y diputadas se lo dieron. Ahora, ahora, es otro tipo de campaña. Esta campaña es para desaparecerlos de una vez por todas. Quitemos ese cáncer de este país. En el 2024, hagamos la última quimioterapia, y matemos hasta la última célula, y quitemos ese cáncer que le hizo tanto daño a este país. Que no quede ni uno, ni uno, gobernando este país. Por eso es importante, por eso es importante, que cada uno de ustedes al salir de aquí, vayan a sus casas, al territorio, en la oficina, y le digan a la gente, que salga a votar masivamente. Eso es lo que necesitamos, que salgan a votar masivamente, para desaparecerlos de una vez por todas. Vayan y díganles a nuestro hermoso pueblo salvadoreño, que su país ya no es el mismo. Vayan y díganle a los salvadoreños, que tienen un presidente que trabaja 24 horas por ellos. Vayan y díganle al pueblo salvadoreño, que tenemos 60 diputados listos y dispuestos a seguir gobernando junto a nuestro presidente y mejorar este país. Vayan y díganle al pueblo salvadoreño, que su presidente los ama y que les juro por Dios que no va a descansar hasta que no tengamos el país que todos soñamos, dentro y fuera de acá. Es por eso, es por eso, que este 2024, salgamos todos a votar. Hagamos que toda la gente que quiere un mejor país, salga a votar. Y vamos a obtener la votación más arrasadora que ha existido en la presidencia de este país. Y vamos a obtener a los 60 diputados en la Asamblea Legislativa. Vayan y díganles la verdad.